Hola a todos, en este vídeo que os voy a mostrar hoy, os voy a enseñar cómo se radúa la celobatiente. Raduar significa ajustar la ventana, tanto en horizontal como en vertical. ¿Para qué? Pues para que no nos toque en las piezas y para que llegue y ajuste bien la hoja en el marco. Bueno, supongamos que ahora la ventana no nos ajusta bien por la parte de abajo, o nos toca o no nos llega la hoja. ¿Qué podemos hacer? La graduaremos mediante la bisabra inferior. Lo que vamos a hacer primero es abrir la hoja. Y con una llave Allen de 4 vamos a graduar la hoja por la bisabra inferior en este tornillo. Si la hoja no nos llega al marco, apretaremos, ¿ves cómo la bisabra viene? Tiene un margen de milímetro y medio para cada lado. Y si por el contrario la hoja nos tocara en el cierre, aflojamos y la hoja tira para atrás. ¿Ves? El movimiento que hace la bisabra tiene un margen de milímetro y medio tanto para un lado como para otro. Si vemos que la hoja no nos llega al marco, apretaremos, ¿ves cómo la bisabra viene? Tiene un margen de milímetro y medio para cada lado. En la bisabra inferior tenemos este tornillo Allen. Que nos permitirá graduar la hoja para subirla o para bajarla. ¿Cómo lo hacemos? Mediante una Allen de 4, mejor en forma de L. En el caso de que la hoja nos toque abajo, tendremos que subirla. Apretamos, mirad cómo poco a poco está subiendo la hoja. Apretamos hasta donde nos vaya bien, siempre comprobando la hoja. Al que por el contrario nos toque arriba, primero tendríamos que aflojar un poco estos tornillos. Y aflojar, por aquí. ¿Veis? Ahora otra vez, como baja la hoja. Escolterna de 6,5,5,5,5,5,5,5,5, 9,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5.